¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Minecraft Extremo, sí señor, y aquí estamos con Kratitos y nuestra casa, a lo extraña, en fin, vamos a ver qué hacemos hoy, porque tampoco lo tengo muy claro, ha pasado un tiempo desde que subí los otros vídeos, y muchas gracias, como siempre, por el apoyo, ahí tenemos huertos, recordad que teníamos que pillar, pues, un poquito de comida, y aquí, bueno, pues, se siguen instalando, ¿no?, los malditos aldeanos de los cojones, en serio, yo, yo lo flipo, bueno, ahora mismo no hay nadie, me alegra, me cago en las puertas, excepto este tío, pero bueno, me va el juego, por cierto, tengo esta textura de Shaders, ¿vale?, la CUDA, me parece que se llama, no sé ahora mismo qué versión, pero, bueno, pues, se ve bastante, bastante guay el juego, como me va bien de FPS, que lo tenía en la parte superior izquierda de la pantallita, pues, yo creo que lo vamos a dejar así, ¿no?, a no ser que digáis, eh, no me gusta, no sé qué, pues, voy a quitar el doble sonido, que a lo mejor se ha escuchado, ahora, perfecto, y vamos pillando cositas, no tengo ningún mod instalado, excepto el que viene siendo el Optifine, para que me vaya el juego un poquito mejor, ahora que lo pienso, hay algunos mods que son muy útiles, porque te quitan todo el huerto y te lo plantan, pero estamos en el Minecraft real, sin mod y sin nada, para, ahí está, ahí está, vale, pues, no, había trigo sin terminar todavía, mierda, sin terminar, ok, bueno, no pasa nada, vamos a colocar, y, ¿cuál es el objetivo de esta serie, Pablo?, porque ya sabéis que, eh, en esta serie, pues, si muero, muero para siempre, se termina la serie y ya está, porque no hay respawn ni nada, entonces, ¿para qué te hace una cama?, bueno, pues, para pasar la noche, ¿no?, eh, bien, entonces, ¿qué va a pasar con esta serie?, pues, tengo que pillar bastante diamante, tengo que cargarme a Endermans y todo el rollo, mi equipación de momento es de hierro, lo cual no está nada mal, una espada de diamante es la que tengo junto con el pico de diamante, ya podemos ir directamente a por obsidiana y demás, así que, en ese aspecto, hey, guay, yo creo que hoy toca un poco de minería, porque, porque si no, pues, lo vamos a tener chungui, ¿no?, por otra parte, también podíamos, eh, intercambiar cosas que ahora mismo no me acuerdo, pero había algunas cosas interesantes, eh, lo que pasa es que no recuerdo ahora mismo el que había, pero bueno, cosas interesantes había, en fin, ya tenemos un poquito de trigo, que además hay que cambiárselo o dárselo o intercambiarlo, mejor dicho, a un señor, además de conseguir un poquito de pan también, pero bueno, tenemos filetes, de momento tenemos seis, que son bastante pocos, pero, hey, duran bastante, esa es la verdad, vamos a hablar con el señor aquí, en el agujero, que dejamos a... Vale, me cago en todo lo cagable, pues, ya decía yo que había pocos aldeanos en mi casa, chaval, cuando ya se estaban juntando como cinco o seis, resulta que hemos perdido a los aldeanos, tío, o sea, he perdido a los aldeanos, en serio, aquí había otro, y ya no hay, porque ha sido por los shaders, a lo mejor ha sido por los shaders, tío, me cago en todo, chaval, me cago en todo, me cago en todo, vale, lo que había era, eh, creo que golpeo cuatro o algo así, lo cual nos viene fenomenal para la espada, porque luchar contra un enderman, que es el... Uy, apunto, me caí en el agujero, eh, luchar contra un enderman, que es el, el, el mob, vale, el enemigo más, eh, con más vida del juego, sin contar el ender dragon, y ese ahí, mirando, observando tranquilamente, como si estuviese en su casa, tío, vale, carne podrida, mira, eso podríamos, y también lingote de oro, si lo consiguiéramos, hmm, vale, y por aquí no creo que haya nadie, excepto nuestra cueva, que a lo mejor hay gente aquí, eh, ahora, igual hay gente por aquí, esta cueva, no sé si lo dije, pero la he creado, para empezar a pillar cositas, porque me cago en panini hablando cositas, eh, he dejado, he dejado los picos y todo eso sin hacer, muy bien, Pablo, muy bien, pero bueno, vamos a ello, y ya está, a ver, eh, bloques, no, cultivos, no, por aquí creo que estaba, y sí, aquí tenemos un pico de hierro, el cual vamos a pillar, el pico de diamante, de momento, creo que no es necesario, y me parece que me voy a hacer, mira, tengo más lingotes de hierro, así que, por qué no, voy a hacerme palitro, que es, vamos a dejar todos los bloques, esto aquí, placa, 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 por aquí todo, 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 y ya está, bien, tengo bastante carbón, eso está muy, pero que muy bien, porque había un señor, que ahora no está, me cago en todo, pero bueno, en el otro pueblo también había para, para darles carbón, así que en ese aspecto, eh, está guay, vamos a dejar el carbón aquí, que es importante, por ejemplo, y vamos a crearnos unas antorchitas, que también creo que es, eh, interesante, cuánto menos, yo creo que con 8 está bien, ¿no? Eh, vale, tengo palos, y entonces, ¿para qué había ido al otro sitio? Ah, para, para dejar los bloques, vale, pues, 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 vamos a pillar todas estas antorchas, y ahora, vamos a pillar, eh, dos picos más, creo yo, porque creo que es interesante eso, también, hablando de bloques, y tonterías, vamos a pillar esto, para hacernos otros cuatro picos, por ejemplo, eh, ahí está, placa, y ya está, sí señor, y lo demás, lo, lo he recogido, ¿no? Espero, en fin, creo que sí, a lo mejor se ha ido para abajo del suelo, yo que sé, eh, bien, vamos a dejar esto, vamos a dejar los lingotes, que son por aquí, por, uh, tengo bastante oro, oro, ¿dónde está aquí el señor de, de, de la ventana, tío, se ha ido, ha dejado la puerta abierta, espérate, igual se ha ido por aquí, señor, ¿dónde está señor? ¿Ese es? No, ese no es, ¿no? ¿Tú? Tú no eres, tú no eres, amigo, ¿dónde está tu compi? ¿dónde está tu compi, colega? Vamos a pillar todo esto, y perfecto, vale, algo es algo, ya sabéis que con eso necesitamos hacer papel, así que con ello lo podemos hacer, vale, ahí está, se han metido en el interior de la casita, eh, oye tú, no huyas, madre mía, le gusta mirar por las ventanas y dar miedo, pero, sí, sí, es a ti, es a ti, no me mires así, hombre, bien, 8 de oro, ¿el oro para qué nos sirve realmente? Creo que para nada, ¿no? Pillamos 1 y pillamos 2, ¿vale? Creo, igual la estoy liando, pero, ey, yo creo que no nos sirve para nada, eh, por otra parte tú no tienes más mierder, así que, nada, ok, muy bien, pues ya está, pues ya está, ¿a qué se le va a hacer? A ver, vale, vamos a dejar esto por, no, esto por aquí, esto por, mira, también tenemos bastante redstone y un diamante y demás, vale, pues vamos a dejar las cositas por aquí, placa, 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 el diamante, también tenemos ya 7 de diamante, de diamante no, perdón, de esmeralda, comida más o menos tenemos, que la voy a dejar también aquí, por ejemplo, junto con un pico, quizás, y ya está, en la pila azul y también lo voy a dejar, las escaleras creo que también, las voy a dejar por si acaso, ¿no? Porque nunca, nunca se sabe, y aquí pues puedo hacer, perdón, aquí puedo, epa, aquí puedo hacer un poquito de libros, bien, de papel, perdón, de papel, libros de momento va a ser que no, también puedo hacer azúcar, pero no me interesa de momento, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a utilizar mi mesa o algo? Este tío es el del pueblo de allí, tío, se viene aquí a mi casa, en fin, vámonos, está haciendo de noche, pero nos da igual, porque vamos a minar, ¿qué pasa compañero? ¿Cómo estamos? Colegui, por cierto, se me ha olvidado, perdón, se me ha olvidado echar esto y esto, vale, ahora tenemos bastante espacio y yo creo que está bastante bien, ¿esta espada de hierro? Bueno, la podemos ir olvidando un poquito, ¿no? Tenemos dos espadas de hierro porque soy así, o la podemos, no, 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 prefiero ir con la de diamante que creo que dura un huevote, son dos de diamante, no creo que sea, no, no, no considero que sea mucho, así que, no nos lo podemos permitir ahora porque no tenemos, pero, no sé, yo creo que no está mal, ¿vale? Hoy, día de excavación, y diréis, Pablo, ¿y cuándo God of War? ¿Cuándo el juego, no? ¿Y cuándo la serie también, no? ¿Cuándo la serie de God of Pixel y su apellido? Porque no quiero descubrirlo todavía, me gusta mucho el apellido que tiene Bueno, pues pronto, ¿vale? Cuando esté subiendo este vídeo, que no sé si será hoy sábado o mañana domingo, no sé cuándo lo subiré pero espero que hoy sábado para mí, pues, haya ya terminado más o menos de lo que viene siendo de lo que viene siendo, epa, de lo que viene siendo la serie, ¿no? Haya terminado más o menos, al menos de terminar de colocar los mods y demás, que ya voy por más de la mitad Así que, en ese sentido, guay, estoy aprendiendo mucho de los mods Lleva mucho tiempo, pero bueno ¡Oh! Increíble, increíble Más diamante, más diamante Por cierto, creo que, bueno, sí, creo que, no sé, a lo mejor he puesto Es que creo que he grabado un vídeo, porque estaba en fuera de casa Cámaras, así que diréis, Pablo, ¿cómo has conseguido todo este diamante? Pues, ahora veis el vídeo ¡Pu! Madre mía, por fin encuentro diamante Por fin, y se me acaba de terminar el último pico de piedra que tenía, tío Por fin, madre mía, madre mía Vamos a ver cuánto hay Tampoco quiero gastar mucho, fijaos, cuatro, venga, vamos Uno, LOL Va a haber cinco, quizás Sí, señor, tío Uno Dos Tres ¡Uh! Cuatro Lo estoy pillando, ¿no? Cinco Me pongo aquí cerca, no vaya a ser que haya lava o lo que sea Y seis Oh, yeah Sí, señor Por fin Bueno, pues nada, ahí habéis visto el vídeo y mi reacción Porque me he grabado un poquito, así que Mola bastante Y madre mía, qué suerte, ¿no? Pablo, ¿has hecho trampas? No, no, la verdad es que no Si lo hiciera, tranquilos que lo diría Por cierto, hablando de trampas y demás Voy a poner una antorchita Muy bien, muy bien Vamos a picar con esto porque no me la quiero jugar Oh, el carbón No, tío Este debería ser también de diamante, colega Bueno, espero que haya otro aquí ¿Otro? No, tío No, cuatro, no O sea, tres, no Solo tres Venga Uno Ah, perfecto Hay cuatro Genial Uh, hay cinco Hay cinco Y hay seis Sí, señor Sí, señor Sí, señor Ya tenemos para Ya tenemos para un peto, chaval Ya tenemos para un peto, ¿eh? Ojo porque es armadura más seis No, es más ocho el peto Y la creva es más seis Si no me equivoco Por lo que no merece tanto la pena Así que Ni tampoco las botas Ni lo demás La verdad No merece mucho la pena Pero bueno Vamos a pillar todo esto Sí, señor Y encima aquí más hierro Vale, pues como veis Ya ha merecido la pena El gasto del pico de De hierro O sea Madre mía, chaval Qué exitazo Qué exitazo ¿Oleís eso? Hay más diamante allí Espérate Eh, redstone Redstone ¿Para qué sirve la redstone? Pues no tengo ni idea La verdad No sé para qué cojones Quiero la redstone Amigos No lo sé Para la serie de Minecraft Sí Sí que lo sé Pero Para esta En concreto Para el Minecraft normal Pues no lo sé No sé para qué sirve Pero eso, eso Lo leis Yo vuelo a más diamante En busca del diamante perdido Vamos a ello Sí, señor Placa, placa Y No, un poquito más delante Igual Igual aquí, ¿no? Igual Igual por aquí Ojo, ojo Porque ya va a verlo Va a verlo por esta zona Yo creo que es la propicia Sí, yo creo que es la propicia Y encima un poquito arriba Porque más para abajo No puede ser Así que Venga, diamante Sal Diamante Sal 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 Igual no sale en la vida Pero, ey Y sí Y sí, sí Y sí, sí ¿Qué? ¿Por aquí habrá algo? No Pero por aquí Sí hay algo, ¿no? Tampoco Tampoco Por aquí Por aquí debería A ver, diamante Si es que el olor era tan fuerte Que no sabía dónde estaba Me cago en todo lo cagable, chaval Eh Qué felicidad Qué felicidad Qué, 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 qué Qué crack que soy Hoy, hoy estoy espabilado, eh Hoy estoy espabilado Ayer me ha costado las tantas Con el directito Eh Que, por cierto Muchas gracias a todos los que vieron Y me acompañaron en el directo Que, madre mía En serio Me motiváis Un huevo Pero un huevote No os lo imagináis Tenemos Ojo Cuatro De diamante Mínimo Mínimo cuatro ¿Por arriba habrá algo? ¡Uh! Cinco Seis Ojo Siete Y un ocho Un ocho Y se viene el ocho ¿Se vendrá algo más? Vamos a ello Dos Tres Cuatro Cinco Vale Seis Siete Y Habrá un noveno Ocho Vale No hay un noveno Por ahí arriba Pero hey Bastante Bastante guay Ocho más seis Catorce Catorce Oh yeah Si señor Si señor Si es que se estaba oliendo Se estaba oliendo Y lo mejor de todo Es que aquí justamente Hay más diamante Aparte de carbón Que no vamos a encontrar Carbón no Hierro decía Pero bueno En serio No estoy haciendo trampa O sea De verdad Ya me conocéis Ya me conocéis O sea Lo digo para algún nuevo Para algún nuevo Que diga Potoma Diamante En cuanto En cinco minutos O sea Potoma En cinco minutos Te encuentro más diamante Colega Pues por aquí Tiene que haber Otro poquito más Lo vuelo Lo vuelo No es estadística Vale O sea Como veis estoy Los diamantes No aparecen juntos Lo que estoy haciendo Es hacer un área Más o menos Que tenga lógica Y tenga un cierto sentido Vale Aquí un poquito de redstone Y yo creo que aquí Ya girar Más o menos Para la izquierda Por ejemplo Pues podría estar bien A ver Que ha habido suerte Obviamente Ha habido suerte Pero también La decisión También ha sido Decisión Vale Pues por aquí Podría a lo mejor Quizás Haber un poquito De diamante Quizás No lo sé Yo ya creo Que no No vamos a encontrar Yo ya no lo vuelo La verdad No lo vuelo Pero igual Igual sí que aparece Igual estoy perdiendo El olfato Pero ahí está El diamante No No Yo creo que ya Más por ahí No Yo creo que más Por ahí No En todo caso Por aquí No estamos Encontrando Nada de hierro Por cierto El hierro Me está costando La misma vida Encontrarlo Realmente Lo cual es Bastante Bastante Curioso Vale Pues por aquí Debería estar La última parte Del diamante Que me gustaría Pillar hoy Oh Madre mía En serio Soy el Decidme en los comentarios Me lo podéis Me lo podéis decir Puto amo Puto amo Me lo podéis decir Vale Puto amo Ahora hago así Con el pico Vale Lo pico Y me quedo Con una cara de tonto Pero no Eso ya lo hice yo En su día Cuando no tenía Ni idea de minecraft Digo Uh mineral Tarda mucho En picarse Quizás Porque es muy bueno Pues toma Lo pico Y no me da nada Y lo mejor es que digo Uh habrá sido un error Voy a picar el otro No me dio nada Y digo Va a ser otro error Voy a picar el otro Ah muy bien Ya no hay más menas Genial Soy gilipollas En fin Tenemos cuatro Tenemos cuatro A preguntar Arriba habrá más Uno Dos Quita esto Tres Aquí hay uno arriba Cuatro Y no hay arriba Bueno cinco No está mal No está nada mal Me he encontrado muchas veces Con tres solamente O sea No está nada mal La verdad Voy a mirar aquí un momento Por si acaso Vale pues Por cierto No habéis visto una mierda ¿No? O sea Lo siento Me la quedo Que cuesta mucho carbón Muy bien Pues nada Como veis Si seguía para adelante Y para abajo Nos encontraríamos la mena Que pillé antes de diamante Allí En esa parte Había otra mena de diamante Y aquí Entre medio de las dos Con un ángulo De 180 Por ahí Pues teníamos Otra Vale Así es como me he movido yo Por eso no fui a la derecha Sino a la izquierda Un poquito Porque tenía más sentido Y un poquito profundo Como veis Es todo estadística Simplemente Igual que por aquí Tiene que haber Más hierro Y demás Creo que nos vamos a volver Porque madre mía Si es que Lo hemos hecho Estupendamente bien Así que Nos volvemos Nos volvemos Por Ahora como salgo de aquí Tío Te imaginas que Me acabo de perder Había una escaleritis Lo que no sé ahora mismo Es donde Porque sé que esto Es un pasillo enorme Lo que pasa que Hay unas escaleras Y claro Si te pasan las escaleras Igual pues te pierdes Pero no Espero que sea por aquí No Por aquí es la otra vez Donde encontré el diamante Que estaba en esta parte Exacto En esta parte Por aquí Creo que estaba aquí En esta zona O algo Vale Pues Me estoy perdiendo Un poquito Vale Vamos a ir así En plan lateral Epa Igual por aquí No Aquí creo que estaba el diamante Si además puse esta piedra Luego O sea que guay Y por aquí Tiene que estar La maldita salida Colegi No en serio Tiene que estar por aquí Ando ya Epa Lo veis Aquí está Me cago en panini Chaval Vamos a poner esto así Y ya está A tope con las antorchas Vale Pues vámonos para casita Madre mía Que 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 buena no Que buena no Y nos vamos con 19 de diamante Así tal cual Pues toma Toma ya Si señor Pues me voy a hacer Lo que viene siendo Unos pantalones Si puedo también Que no estoy seguro De que pueda La verdad Pero bueno A ver cuantas son 19 Hombre Supongo que si que podré No porque necesito unas 8 y 7 Creo que son Así que 15 Así que si Puedo Y después puedo hacerme Un pico Y una espada O sea Pero Pablo Si sobra 1 1 o 2 Si pero el que tengo en casa Es más 1 Así que puedo hacerme Otra espada Oh yeah Así señor Y mi puerta Y mi puerta Los ciudadanos ya ahora Me están robando las puertas Pero esto que es Pero esto que es Ups Vamos a ver Donde tengo aquí las puertas Ups Donde tengo las puertas Puertas Uh uh No tengo las puertas por aquí Ok Pues parece que no No tengo puertas Tío Creía que tenía puertas Vale Se ha hecho de día Con la tontería Eh LOL Vamos a estrenarla Claro que si Eh que tienes mi puerta Cabroncete Y yo echándole la culpa Al pobre Aldeano Pues nada Cabroncete Las cosas que pasan Aquí Madre mía Chaval Un maldito zombie Que hará el zombie aquí Chaval Entrando en la casa Sin permiso Colega Y como habrá entrado Obviamente rompiendo la puerta Al final Porque fijaos que las placas No las puse Además que tenía la puerta No creo que haya sido un creeper Así en plan El señor de los anillos Que hubiese molado bastante ¿Eh? ¿Y eso? ¿Es un esqueleto? Vamos a reventarle Espérate Espérate Voy a Pillar el filete No el filete No voy a pillar Sí el filete No 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 Ya me Me cago en Me cago en Habéis visto como esquivo ¿No? Cabroncete Ah Pringao Toma Muere Mi cultivo no Mi cultivo no Amigo Mi cultivo Deja mi cultivo Ahí está chaval Habéis visto como esquivo Flechas ¿No? Bueno A ver Que me ha dado La mitad de las flechas Me la ha dado ¿No? Pero bueno En fin Por cierto Los creeper Están O sea Me matan por detrás Viene un creeper Y me mata Ojo ¿Vale? En difícil Eso es así Así que hay que tener Bastante cuidadín con ello Voy a comer otra cosa Zanahoria por ejemplo Que tengo bastante Y esto la verdad Es que da Da mucho Así que venga Rica zanahoria Que me cura uno y medio Parece ser Así que guay Bien Además muy buena para vista Pero lo mejor Es que tiene mucha vitamina A Señores Os lo digo totalmente En serio Hay pocos alimentos Bueno hay muchos alimentos Con vitamina A Pero que estén ricos Al menos para mí Pues no mucho Así que importante Eso de la vitamina A Señores Muy importante Yo aquí dando consejitos Bien En serio Ya tengo otra vez comida Tío En serio Tan pronto Te voy a parecer un conejo Con tanta zanahoria Tú Fuera la zanahoria Ay que tengo más filetitos Vale Pues me voy a llevar Dos o tres más Sí señor Vale Vamos Vamos con Perdón que me ha salido Una especie de eruto Vamos con lo que viene siendo El crafteo De diferentes cosas Tenemos aquí un pantalón Tenemos aquí Un Un peto Tenemos un pico Y tenemos una espada Como dije Madre mía No No me equivoqué Pues venga Vamos a pillar Las grebas Más seis Y más dos De dureza de armadura Lo cual creo que A ver Yo creo que es fundamental Porque esto me da más seis Y ya está tío Y punto Yo creo que es importante Así que ya está Y esto es súper importante Este es el peto Es el más importante Si no se tuviera Diamante suficiente Por otra parte Se puede hacer otro pico Cosa que sería Bastante absurda Creo Por cierto Mi pico Tiene que estar por aquí Aquí está Mi pico Vale ¡Mierda! He vendido todo el oro Y me podía haber hecho Manzanas de oro Me cago en todo lo que hable Tío Soy imbécil Ya decía yo Que había guardado el oro Para algo Si es que lo sabía Si es que lo sabía Vale Me puede hacer una Una espadita Así que No tengo palos Genial Vale Perfecto No tengo palos Tío Los acabé todos Los acabé todos Tengo palos por aquí Sí Perfecto Pues Vamos a ello Vamos a hacernos Una espadita Otra espadita Es que ¿pa qué? A ver Si con una espada Yo creo que va a estar bien Ya veremos ¿Qué hacemos con el diamante? Tronco Unas botas quizás Tenemos para Bueno Para unas Para unas botas No tendríamos luego para nada Hay más Así que Chungo Tenemos para un casco justo Pero No lo veo muy útil Voy a guardarlo Porque creo que un pico Un pico Y un Y una espada Puede ser más interesante Así que lo voy a Lo voy a guardar Por otra Oh Oro Genial Genial Pablo esta vez Piensa Uy Aquí no hay nada Estamos pobre de carbón Vale Más oro por aquí Vámonos 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 Más oro por ahí Sí señor Pues pillé bastante oro ¿Eh? Yo la primera vez que jugué al juego Me dijeron que había oro Y diamante Encontré diamante sin problema Pero el oro ¿Qué va? Oro no lo encontré Fijaos tío Es que soy imbécil ¿Cuánto lo habré vendido Al tonto del aldeano chaval? Si lo mato me daría el oro Porque estoy por hacerlo ¿Eh? Yo estoy muy loco Espero que os guste la textura Los shaders que les he puesto Porque me vale bastante Y el juego pues Como veis Como no tengo instalado ningún mod Ni nada Pues lo permite Sin ningún problema De tirón Ni nada Así que Como digo Espero que os guste Como siempre Espero que os guste Vamos a pillar todo esto Sí señor ¡Ay! ¡Lol! Que hay varios Hay alguien que está riendo Hay alguien que está No vayas por el huerto ¡No vayas por el huerto! ¡Mi huerto! Tú Este está enortado Tú Este está diciendo ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Para qué existimos? Pues para morir Perfecto Muy bien Por aquí vamos a pillar todo esto Ok Pin pan Pin pan Y tenemos hueso Ojo Importante el hueso Por cierto Y alguien me comentó Pablo Es que es normal Que no salgan Mobs Porque depende De la textura Y demás No, 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 no No os equivoqué La textura Creo Creo ¿Vale? Tampoco lo sé A ciencia cierta Pero creo que no tiene Nada que ver La textura Que pongas Para que te salgan más Simplemente esta textura No esto que son los shaders Sino la textura Que estáis viendo En toda serie ¿Vale? Anteriormente Pues hace que el sol Cuando oscurece Pues parece que da la sensación De que se está haciendo de noche Pero todavía no es de noche Para que salgan los mobs Los mobs Los enemigos Salen a una hora concreta Que no concreta En fin Ya me entendéis Que sale a una hora concreta Entonces pues Da igual el mobs Que utilices Siempre van a salir A la misma hora Lo único que no me gusta Del shader este Son las rayitas estas Que salen Y solamente salen Cuando el sol da ¿Vale? Es una de las cosas Que más me ha molestado Porque como veis Aquí nada Y por aquí tampoco Hay ningún problema Bueno aquí un poquito Porque parece que da un poquito El sol ¿No? Por ese lado Claro Pero bueno Que eso Me molesta un poco Porque salen estas rayas Al menos tampoco es que se note En demasía O bueno No queda tampoco mal Pero por ejemplo Si aquí hubiera unos cuadros ¿Vale? Tan guapos como yo ya enseñé De Kratos y demás Pues se verían con estas rayas Y no me gusta ni un pelo Pero bueno Como los cuadros Igual están dentro de un edificio Donde no da la luz Pues No hay problema Así que Problemas Soluciones Problemas Soluciones Una vaca esa Está ahí diciendo Que alguien me mate Por favor Quiero ser útil Igual que las otras En fin Podríamos ir al otro sitio Al otro pueblo Así que vamos a irnos Igual Estuve Estuve pensando Por cierto En colocarme Un mod de teletransporte Y diréis Pablo ¿Por qué? Por no hacer estos viajes Tío Que quitan tanto tiempo A ver No va a haber ningún problema ¿No? O sea Debería estar permitido Porque no No debería haber ningún problema En plan Uh Que complicado Es esto No sé qué Voy a poner Por cierto Todo esto Por aquí ¿Y le disparo para qué? Pues para que siga creciendo Todo esto Chaval Que luego los viajes Que me pego Pues me sirven Fijaos aquí Ahora alguien me dispara Y muero Pum Vale Que no juego Así que me molaría Bastante Jugar un poquito El multijugador Mostrarlo Ahí está Mi casa Y bueno Pues Se ve un poco rara Ahora si bien ¿No? Pero cuando corro Fijaos que los cristales Parecen un poco extraños ¿No? Ahora ya Ahora ya bien Pero desde un poquito Más lejos Pues si que estaban extraños Hay muchos conejos Aquí en el desierto Tío Es un tanto curioso La verdad Pero bueno Vamos a comer un poquito Chaval Que se me ha ido Pero bueno Deberíamos hablar aquí Con la peña Como veis Se está oscureciendo Por cierto Ahora el sol Que se Creía que se ponía por ahí Pero bueno Igual es por el otro mapa Que estoy El mapa de pruebas que tengo Que es de mods Y eso Que Que oscurece por allí Entonces a lo mejor es eso ¿No? A lo mejor siempre ha oscurecido por ahí O yo que sé Yo lo estoy flipando un poco Creo que ha cambiado esto Pero bueno De momento no es de noche Podemos hablar con algunos ciudadanos Veo unos todos Y no veo muchos más Y tenemos por aquí Un poquito de huerto Bueno En fin Y por aquí que tenemos Las puertas No Espérate Que la he liado Aquí que tenemos Tenemos un cubo Tenemos la TNT Tenemos más manzanas Que las he pillado sin querer No he pillado el pan Porque soy idiota Muy bien Quiero cambiarle pan Pues No me lo traigo Así Tan inteligente que soy Pero bueno Y el carbón Y el carbón Que quería yo Venderle carbón Tío LOL Y mi cama Y mi cama Tío Vale Aquí hay problemas Aquí hay problemas De que puedo morir Injustamente Porque han desaparecido cosas A lo mejor Al instalar los shaders Porque tiene que ser eso O sea Tiene que ser eso Vamos a pillar lana Rápidamente Así que Venga Bien Bien Perfecto Y perfecto Ahora espero Tener madera Pero no estoy Aquí no hay madera Me cago Bueno Aquí hay palos De madera Pero no hay madera Como tal Vale Está ya anochecido Y ahora deberían aparecer Los mobs Así que Madre mía De un momento a otro Está oscureciendo Y ahora ya es de noche Por completito Bien Bien No me la juego ¿Vale? Me podéis decir Eh marquita No sé qué A ver Es que no me la voy a jugar Compañeros O sea Tal cual Dos 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 A ver gente ¿Cómo os lo explico? Vamos a relajarnos Un poco ¿No? Escucho ruidos Voy a tener que ir A por el otro A por la otra lana Que me he tenido Que dejar Yo he contado tres Pero igual me he dejado Una en el suelo O algo tío Porque no tengo Más lana por aquí ¿No? Y ahorita No, no hay lana tío No hay lana Bueno Pues vámonos Cucu Nadie Vámonos Una arañita por ahí Más Eh creepers ¿Cómo estáis? Arquero Vámonos Vámonos Aquí está Ir Y volver Una misión sencilla No debería pasar nada mal Nada malo Fijaos Los mobs Que aparecen ¿Vale? Para que os fijéis un poquito Esta es la máxima ¿Por qué no me hacen Ni puto caso Colega? Vale, vale, vale Sí, sí que me hacen caso Espérate que este tío Va a romper la puerta Vamos a instalar ya la cama Me está poniendo nerviosete Me está poniendo ¡Ah! Joder Pasa, pasa Sí, puedes pasar amigo Puedes pasar Eres Cooldown Eres bienvenido Y a dormir Cúbreme de diamante Sí señor Un pedazo de logro ¿No? Y se hizo la luz Vamos a reventar ahora Todos Menos al arquero ese Que está con Cositas ¡Ra! ¡Ra! ¿Pero por qué fallo, tío? No me gusta nada Lo del cooldown Porque fallo Y luego no puedo dar Otro golpe rápido ¡Lololol! ¡Lol! ¡Fuera de aquí! Vale Me da unos Petos de mierda Ok ¡Ra! ¿Lo ves? ¿Por qué fallo? ¿Qué pasa? El alcance Ha bajado ¿Qué tío? Yo lo flipo En serio Experiencia Ok Que no me sirve para nada Bueno, para encantar Pero ¿Quién quiere encantar? Aquí hay Un conejo No, no veía bien Lo que era Au Perfecto Me la juego, ¿eh? Me la juego Ahora viene un creeper Y me revienta Vamos a comer un poco Anda Que no nos lo merecemos No me gusta comer con Uy, chaval Creía que eras un Un zombie Un zombie Joder ¿Por qué me asusto tanto, tío? Ahora mismo es pacífica Toma pacífica Au Muere No me da hilo, tío No me da hilo Pues no me da hilo Esperemos Uh Tenemos cuatro ciudadanos aquí Bastante hermosos Tú, hermoso 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 ¿Y esta cama? Yo y mis malditos fail Esta cama Igual me la he encontrado allí Ostras, chaval Bueno, para otra casa Ya, ya, tranquilidad Hombre, tranquilidad Estáis ahí un poco, un poco mal ¿No, compañeros? A ver De nada, ¿eh? De nada Amigos De nada Veinticuatro de carbón Tú eres muy importante, amigo Y tú, nada más Papel Bueno Y me da una pala de eficiencia Ya teníamos una pala potente ¿No? Si no me equivoco Y no queremos una pala ahora O sea, no Lo que quiero es un libro De estos buenos de encantamiento Diez de oro Simplemente como Te voy a emparedar Y ya está Ahí te quedas Campeón Y Vamos a hacer Lo siguiente Así Para que no pueda Venir ningún zombie De estos A molestarte Es más No te va a dar Ni la luz del sol Chabalote No, hombre Así Yo creo que así está bien Por aquí podrían subir Así que Lo quito Y ya está Por aquí no pueden subir Y por ahí también pueden subir Fuera ¿Qué pasa, compi? ¿Cómo estás, eh? ¿Cómo te he puesto yo Tu nueva casita? Pues ahí te queda No me la pienso jugar Vale Voy a ir a por el carbón Entonces Tú ¿Tienes algo? No Tú ¿Tienes algo? No Los dos últimos Venga Tú ¿Tienes algo? 40, chaval Venga, más estafa Y tú 24 y nada Ok Estos están vistos Bonísima esa Y Amigo No me vaciles No No me vaciles 24 y la pala De mierda Tú no tienes nada, tío Este tío es inútil Y tú nada también Vale Pues Ya está Están todos vistos Solamente hay uno Que me Que me interesa Por ahí veo a otro Que sí, creo que ya lo he visto antes Pero bueno Y se ha metido en la casa Pero por si acaso Vale 10 Ojo Porque tenemos bastante cuero Bueno, bastante Bastante Tampoco Pero tenemos Así que Puede ser interesante El tío este Que es con un delantal Es el paletero Pues vale Paleto Le voy a llamar yo Que quiero que te diga Es más Podemos encerrarlo ahí No, en verdad Le estoy defendiendo Para que nadie lo mate ¿No? ¿Eh? ¿Eh? ¿Habéis visto que bueno soy? Hombre, por favor Hombre, por favor Y esto ya no sé Ni para qué lo pillo Pero bueno Para pan Y pillar comida Pues siempre es interesante ¿No? Pero como digo No sé ya para qué lo pillo Me cago en todo Ahí está Ahí está Pipi, 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 pipi Pipi, pipi, pipi Perfectus Podría pillar un poquito más Pero paso Al menos de esa zona Por aquí nadie Por aquí nadie Y me caí Estupendo Y ya está Vale Pues Hecho Deberíamos ir a otro bioma Por cierto El desierto Como debe ser Se ve muy claro La nieve también se debería ver muy clara ¿No? Sobre todo la nieve Pero bueno Hecho esta cama Cuando tenía otra cama Creo Porque creo que esta cama Como que Se había quitado de aquí O algo Y Y eso Yo creo que Que ha sido eso Pero bueno Vamos a ver Vamos a pillar Lo que viene siendo esto Voy a dejar Por ejemplo Todo esto Que no me sirve para nada Esto tampoco Y vamos a coger las cosas Que son interesantes Dentro de lo que cabe Como por ejemplo El cubo Y ya está Porque el champiñón La verdad es que Para que El pedernal Si Porque quisiera hacer fuego Que no me acuerdo como era Era esto y algo más ¿No? Y quizás Lingote de hierro ¿No? No me acuerdo Pero bueno Luego lo haremos La azada la puedo dejar ahí también O sea Que aquí no hay mucho más De utilidad Voy a dejar La madera Que siempre es útil Y ya está Y ya está Vámonos de aquí Que no entre nadie Hombre Por favor Por favor Vale Este vaciado blanco En la arena Me está Empezando a molestar En la vista Y todo Pues no sé muy bien Que hacer Tenemos que ir a por el Ender Dragon Para eso tendremos que luchar Por la noche Y todo el rollo Contra Enderman Y yo ya estoy preparado Para luchar contra los Enderman Antes no Porque quería Potenciar un poco Mi arma Pero ahora Pero ahora Que tengo el peto Y los pantalones Yo creo que está Bastante bien Fijaos Ahí se ve Mi pedazo de casa A ver si se saltar bien Y perfecto La verdad ¿Habrá crecido algo La caña de azúcar? Yo creo que no Pero bueno No creo que la recoja Se ha crecido Un poquito Pero ya veo ahí que no Así que nada Huepa Huepa Y huepa Perfecto Vamos a comer un poquito Y nos recomponemos Tuturututu O no O no O no O sí Vale O sí Perfecto Y ya está Completitos Te podría matar Ahora mismo Vaca Pero no lo voy a hacer Porque soy muy buena gente Soy muy buena gente Hasta que quiero matar Claro Vale Perfectos Pues nada Hoy ha sido un día Adentro que cabe productivo En cuanto a minerales Y demás Sabemos que Tenemos que intercambiar Mucho hierro Mucho perdón Mucho carbón En concreto 20 Y nos vamos a mudar Casi seguro De sitio O algo O al menos Vamos a hacer un nuevo Una nueva zona De establecimiento Y demás Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Porque creo que ha sido Un poquillo largo Y todo Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Vamos ¿Qué cojones? Vamos a A despedirnos Aquí arriba Que para algo Lo hice Ahí está Sí señor Y ni Estoy bien Estoy bien Estoy bien Soy imbécil Pero estoy bien Vale Pablo De frente no Porque tienes ahí Una puerta Así que mejor por aquí ¿Vale? Crack Que eres un crack Porque la puerta Está por ahí Es que no se ve Con las enredaderas Tú No se ve Y chaval Las enredaderas Lo cubría Qué guay Es como una especie De puerta secreta La verdad La verdad es que mola Si me hubiese caído De aquí Sería otra cosa Que yo creo Que resistiría Pero bueno No lo voy a probar La verdad No me han ganas Igual que creo Que yo llegaría Ahí de un salto Pero tampoco Lo voy a probar Igual cuando me cargue El ender dragon Pruebo esas cosas ¿No? Creo yo En fin Nos vamos a despedir Desde aquí Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Eso es que no ha cargado No es que esté ahí Flotando sin más Y intentaremos Encontrar otro poblado En el cual Supongo que será Por esa zona La que me vaya Esta vez Igual me voy a Esa montaña A ver un poquito Lo que hay más allá En el próximo capítulo Y eso Intentar buscar un poblado Para intentar Primero iremos A ese de allí ¿Vale? Y luego pues Daremos una vuelta entera Y ya está A ver si encontramos Otro en la periferia Porque necesitamos Obtener muchas esmeraldas Para esas esmeraldas Cambiarlas Por algún libro De encantamiento De Ya sabéis De magia De esta potente Golpeo O algo así ¿No? Empuje O lo que sea Lo cual sería Súper interesante En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por el apoyo Y espero que os mole La textura Ya me diréis En los comentarios Que yo espero que sí Y creo que voy a grabar Un capítulo más Que tengo ahora mismo Muchas ganas Y nada Lo dicho Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós A ver si ¡Suscríbete al canal!